Bien, bien, por suerte ahora ya calmó un poco, tenemos una perspectiva buenísima con lo que es el clima, va a dejar de llover, lo esperábamos que sea para el mediodía, pero se adelantó un poco, así que ya ahora con el río empezando a descender a la altura que llegamos a los 3.74 en su momento pico, ahora ya es otra situación, si bien todavía tenemos agua en lo que es el parque Unzue, chico y grande, el camino de la costa estaría despejado, pero el acceso no, lo cual lo tenemos interrumpido, lo mismo que todavía sigue drenando mucha agua lo que es la parte del arroyo Capilla, y después bueno, los canales de Munilla y Guantan corren muy rápido el agua, pero por suerte ya hasta descendieron de las calles que estaban anegadas por el agua de inundación. La pregunta era esa, ¿hubo lugares anegados en el cual desde Defensa Civil tuvieron que acudir para ayudar a la gente? Sí, sí, la ayuda que fue, fue más que nada esta vez por suerte, corte de calle para que los vehículos no transitaran ni del agua de la calle se subiera a la vereda o a alguna casa de algún vecino. También estuvimos con espacios públicos trabajando en todo lo que fue el corte y no la bajada a los curiosos, o podemos llegar a decir a algún vecino que quería ver cómo estaba la situación en el camino de la costa, por el mismo tema y por seguridad de ellos, ¿no? Porque sí, el agua fue mucha y tuvimos momentos críticos, pero por suerte no tuvimos gente que evacuar o auto evacuar, sí, para algunos, como ya veíamos que esto se venía, pudimos prever con anticipación y los vecinos se auto evacuaron y tuvimos una buena respuesta de los vecinos. ¿Recorrieron toda la ciudad ustedes, más allá de la zona de la ribera que sabemos que preocupa, recorrieron toda la ciudad también? Sí, sí, hicimos recorrido por todo lo que son los desagües pubiales, por todas las calles, también tuvimos dos caídas de agua, lo importante, lo que fue el día viernes, así que, bueno, los liberamos de la calle, los cortamos como corresponde para liberar el tránsito y fundamentalmente en estos accesos a lo que son todo el agua de escurrimiento de lluvia para que llegaran al río, lo que sí, el río iba aumentando por la subestada que tuvimos durante dos días, que después de que cesó, el clima no nos seguía ayudando para que bajara, así que esas fueron las condiciones, pero sí, manteniendo un metro de diferencia con el puerto Boca, nosotros nos ayudamos muchísimo para que empiece a descender. ¿Habría que esperar más, digamos, existiría la posibilidad de que hubiera otro tipo de fenómenos y la gente tenga que estar preparada? Y se anuncia para el fin de semana que volvamos a tener una alerta por lluvia, pero va cambiando día a día, hoy lo que tenemos en vista es eso, lo que estamos viendo minuto a minuto es eso, pero es todo un pronóstico. Recuérdenos el número de defensa civil por cualquier inconveniente. Las 24 horas, el 103, así que cualquier vecino que lo necesite, ahí estaremos.